Tenemos a estos compañeros que ahora son rivales Se estuvieron participando el día de hoy en nuestro torneo de dobles Y bueno, lo que es el destino ahora se tiene que enfrentar en Winners Semi Si mal no recuerdo, veamos rápidamente, sí, Winners Semi Los jugadores están ya casi listos ¿Listos muchachos? Venga Que comience la intensidad, la destrucción y los combos Y la diversión con nuestro Glick Weekly número 132 en LCA Querétaro Vienen los Multihits de Palutena abriendo juego neutral Ahí espaciándose muy bien con estos backers Tratando de hacer la mayor cantidad de daño Tenemos ya Buster, de parte de Chosen, listo Excelente parry, aunque no alcanzó a castigar Vienen ahí, vienen los nerds, muy bien Palutena alcanza a tomarlo en sus brazos y recibirlo con una luz reveladora Ese over smash Pine muy seguro, no está regalándole nada a Chosen Bueno, en este caso Chosen pudo anticiparse Y hacer ese throw, muy bien, otro throw Acercando, muy bien, ya la diferencia es muy poca Sin embargo con el smash art Pine puede morir con un hit como el que acabamos de ver Este backer muy bien colocado Pine responde de igual manera con ese backer Excelente, el back throw, wow, casi sale de forma horizontal Chosen se agarra con las uñas al escenario de Pokémon Stadium Que tanto nos encanta ir a jugar Buster para un poco más de daño Wow, Pires estuvo a nada de castigar esa entrada Con ese over smash Viene Dash Attack Abriendo un poco el escenario Chosen aferrándose una vez más Viene el backer Y esto ya está 2 a 2 2 a 2 Muy bien, viene la lluvia de nerds de parte de Chosen Palutena se anticipa speed art Se puede hacer el game horizontal Buster Viene el cambio Pine ya está en el escenario Listo para contraatacar con los nerds Backer aguantando muy bien por ahí Chosen responde con este backslash No, para el backslash Oh, bien, lo siento Viene smash art Estuvo a nada de terminar Viene el downer Pine aguantando Tratando de abrir el juego a su favor De entrar con los multi-hits de Palutena Ahí lo vemos Entra el primero Chosen aguantando el segundo embate de Palutena Aparece el backer Explosive flame Venía, parecía que era el segundo Chosen Tratando de ver cómo Pine puede reaccionar Backthrow Y Palutena Y Palutena, excelente Di Chosen se anticipa con jump up Justo agar Interceptando a Palutena en su recuperación del escenario Uy, ese Daigo se está empezando a manifestar por aquí Tenemos doble parry Hubiera sido hermoso ver el parry Todos los hits de Y Pine muy inteligente Aguantando esa entrada Muy arriesgada De Chosen Y viene la entrada muy segura De Palutena Solo logró dos Nairs Usualmente un 4 Ahí viene el segundo De Nair a Fer Chosen Tratando de salirse de la esquina Para evitar Más presión de parte de Pine Y potencialmente más daño Viene backer Uy, excelente conversión de Pine Backer Explosive flame Y luego Neutral V Chosen agarra Alcanza a Rosara Palutena Uy Verín Wow Pine muy, muy inteligente Estuvo nada de cerrar este stock Shulk tenía a Smash Art Y ese Forward Smash le va a entrar con todo Wow El counter Muy lejos Solo alcanza a Pine para defenderse No El Spot Dodge Desgraciadamente Estaba bufereado para entrar al escenario Y poder regresar Y seguir con la partida Por lo pronto Pine está a la cabeza 1 a 0 En un juego bastante reñido Juego bastante reñido Creeríamos que tal vez Los juegos de Palutena Sus entradas son bastante seguras Pero Chosen Ha aguantado muy bien Ha esperado las oportunidades Para hacer el daño Y castigado en los momentos adecuados Con Smash Art y Jump Art Pine asegurando todas las fortalezas De su personaje Para hacer la mayor cantidad de daño Asegurar el juego neutral Y potencialmente castigar con un backer O incluso un Smash Como lo logró en este juego Vamos Smashville Listos para la destrucción Y comienza Con el perrito que siempre toca Las canciones que nos encantan los sábados Oh sí Los jugadores Respetándose De cierta manera Hasta que empiezan Los multi-hits De Palutena Foster El backer Uy daño delicioso 59% ya en Palutena 70% Y Parecía grave No lo logra Uy Exis D-neutral Le pasó por encima Lo hace Fren Bueno Muy bien Tomando la ventaja Ahí tratando Santo Cristo Parecía que se iba Palutena Smash Art Y tratando de Interceptar a Palutena Con el Up B Durante su propio recovery Viene el grab de Palutena Esperando pacientemente La reacción de Chosen Para castigar Ahí Uy Ese era un mindgame Con todas las de la ley Explosive Flame Para meter un poco de presión Y que Chosen se mueva A donde Palutena Lo quiere Presionando con los dash attacks Viene Shield Viene el ataque Viene el dash attack Backthrow Veamos como puede definirlo Chosen con Wow Este Este golpe Fue increíble Justo en el recovery En la orilla de Palutena Viene daño Chosen tratando de sacar Todo el daño Que pueda Uy Ese Backthlash Se agarró con las uñas Al escenario Viene concreto Muy bien Con el backer Y Vamos otra vez Dos attacks Cada quien Daños bastante parejo Ya están Ahora si Pine ya tiene una Ventaja De casi 40% De daño Chosen no se deja Basta Hacer más daño Todo el daño posible Cada porcentaje cuenta Uy Ahí Leyendo las reacciones De Pine Pero Pine responde Pine parece que está Muy tranquilo Smash Art Viene el backer Pablo Tena Se apresura Y logra concretar Ese dash attack Viene el adivinado Perse Uy Venía la lectura Y redacción Con ese forward smash Delicioso Efe Parry No alcanza a castigar Uy Excelente Chosen Se alcanza a hacer hacia atrás Parry no alcanza a castigar Una vez más Pero Es una defensa Que le permite aguantar Más golpes Sin gastar el escudo Pine alcanza A leer la reacción De Chosen Y Concluye el stock Con ese forward Ese up smash Chosen todavía tiene Ash Art Ya se le va Viene el castigo Uy Eso parece que iba para más Sin embargo Pine también Está yendo muy a la segura Sabe que no puede Descuidarse O este juego Se le podría ir de las manos Muy bien Chosen está listo Para terminar el stock Y lo termina De la misma manera Esto está Una ligera ventaja De Pine Pine debe Tener Hacer su juego Una mente muy 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 despejada No caigan Las provocaciones Igual Chosen Aguantando Dos explosive flames Pasándole justo Por un lado De ese cabellera rubia De Shaw Shell Art Para aguantar un poco más Sin embargo Lo hace un poco más lento Recibiendo ya Tres hits De Palutena Y casi recibe Ese forward smash Pine Vaya que lo ha estado Intentando varias veces Durante ese juego Viene el graph Viene el down throw Le damos Como Speed Palutena Alcanza a castigar Con el backer Parece el backer El graph Muy bien Pine se acomoda De manera exquisita Se antoja ver Cuál es el siguiente Movimiento Se acaba El shield Ah Chosen Está Con toda la presión En su contra Dos explosive flames Cuidado ahí Con los backers Muy seguros De parte de Pine Saben que cantarlos Bastante bien Uy Y Opta por el forward Esto está Dos a cero Favor Pine Muy cerrado también Tampoco me No tan cerrado Como el juego anterior Pero suficiente Para que Pine Pueda ponerse A la cabeza Tenemos a Pine En modo de ataque Concentrando todo su poder Y también tenemos A nuestro amigo Chosen Chosen También concentrándose Pine Con sus propios audífonos Listos Bastante cómodos Listos para comenzar Y vamos Al tercer juego De esta winner Semi-final New Weekly 132 De LCA Querétaro Speed Art Empiezan Los combos De show Esos follow-ups Deliciosos Empiezan Daño Palutena Responde con él Chosen Alcanza a resistir Y no recibir Más que 4% De daño Eso ya Elevado a 15 19 Y ya con Shield Art Metieron un poco Más de presión Cada quien a su esquina Otra vez Pine se anima Con el Neutraler Parecía el Grav Se le lleva Fuera el escenario Uy Estuvo a nada De concretar El Stock El Stock Va a hacer un Stock Bastante temprano Viene el Backer Smash Art Pine Muy tranquilo Juego bastante sólido Uy Esto va a nada Darle ese recovery Y ahora si acerta El Forward Smash Viene el Juego Neutral de Palutena Chosen lo rompe con Spidar Muy inteligente Viene Smash Art Casi lo termina De la misma manera Casi con ese Forward Air Esa lectura Peligrosísima Con el Offer de Palutena Mientras Shulk tenía al Smash Art Recuerden que es Bastante vulnerable Si recibe daño Durante esta Transformación De Shulk Viene el Backer Forward Air De Palutena Dash of Back Y a Backer Excelente combinación De parte de Pine Y Let's Protegiendo La orilla De manera increíble Y castigando con el Backer Concreando De una manera muy limpia Chosen aguantando El rayo de luz Uy Parece que Pine Ha aprendido la lección Ya no ha sido alcanzado Por el Smash Art Justo en el recovery Uy El Forward Smash Con Shield Desgraciadamente No alcanza a tomar El Stock de Palutena Chosen Arriesgándose Bastante ahí Tratando De acabar con El Stock de Palutena Lo antes posible Sabe que lo tiene que hacer Viene el throw No, no lo hizo el throw Viene Uy Quería matarlo con un tilt Backslash Pine aguantando Excelente Parry defensivo Dash attack Y se acaba El primer Stock de Pineda Empiezan los embates De Palutena Uy Chosen Chosen Regresa al escenario Alcanzado por ese Forward Smash Pine lo estuvo intentando Varias veces Durante este set Y en este último juego Es donde pudo lograrlo Dos veces Muy bien Esperemos nuestro siguiente juego Lo dejamos por ahora Veamos quien viene ahora Parece que es nuestro amigo Chas Esto Viene Chas Contra Pineda En nuestra Winners Final Pine se queda en el mismo lugar Muy bien Esperemos un momento Lo que nuestros jugadores Por ahí nuestro Potter en pantalla Está listo Pine se toma un pequeño break Esperando a nuestro jugador De Winners Finals Chas Gracias Y Ya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!